Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy en nuestra clase de español vamos a hablar sobre los textos informativos. En clases anteriores hemos estado hablando de las noticias. Todos estos son elementos de los textos informativos, los cuales nos informan sobre lo que está sucediendo. Los textos informativos deben ser verídicos, es decir, deben tener información cierta, 100% verdadera para que el que se informe tenga un conocimiento certero de lo que está pasando y no que esté equivocado. La principal idea de los textos informativos es buscar muchas fuentes, buscar diferentes versiones de los hechos para poder entregarle a las personas la mayor precisión posible. Los textos informativos pueden ser de dos tipos. Ya nos está hablando de los periodísticos, donde tenemos los reportajes y las noticias. que nos informan sobre los principales sucesos que están ocurriendo en el día a día, en nuestra localidad y en el mundo. También tenemos los textos científicos, los cuales son artículos, libros o enciclopedias, donde buscan información acerca de determinado elemento y la plasman en estos libros, los cuales también podemos encontrar de forma virtual. y allí nos informan sobre los diferentes elementos que estamos averiguando. Si tú quieres buscar sobre el espacio, puedes buscar un libro o una enciclopedia especializada en el espacio y allí nos darán la información que los científicos han recabado sobre estos elementos y tendrás mayor precisión al momento de conocer lo que se refiere a este tema que habíamos escogido, que en este caso, que en el universo, hay diferentes tipos de temas que tú puedes escoger. Bueno niños, el momento sería todo. Yo me despido, pero nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!